Siempre pone por delante el interés general de España al interés partidista. Eso lo hemos hecho siempre y a veces no se nos entiende por esa razón, porque vivimos unos momentos políticos en los que, según de quien vengan determinadas iniciativas, hay que decir no por principio, sin entrar en la cuestión. Bueno, evidentemente, Pablo Saez es el experto y yo solamente con toda la humildad del mundo... Ha hecho una intervención muy buena, desnudando todas las falsedades de esta reforma. Sí, entonces yo lo único que voy a hacer es resumir muy brevemente el planteamiento que él ha hecho en el Congreso, que me parece que es absolutamente acertado en lo referente a esta cuestión y bueno, en lo referente a que es una reforma que tiene muchísimas cuestiones que no están bien encaminadas. Para empezar, la forma de garantizar las pensiones del futuro se tiene que basar en la creación de empleo, en el aumento de la productividad, en el apoyo a la natalidad y, por supuesto, en la reducción de los gastos mastodónticos del Estado, de todos esos gastos improductivos y políticos que cada vez son mayores. Pero, por otra parte, yo tampoco domino esta cuestión, lo digo sinceramente. Es una cuestión muy técnica y muy astrusa. Pero los argumentos que ha dado Vox para su abstención se basan en que tiene algunos elementos positivos, como son la subida de las pensiones mínimas, la mejora en ciertas lagunas que existían en la cotización de los trabajadores y en medidas que suplen periodos sin cotización por parte de las mujeres cuando son madres. Poco más puedo decir a este respecto.